El sicariato no da tregua en la ciudad de Santa Marta. El pasado fin de semana se presentaron dos atentados a bala que dejaron a tres personas asesinadas. El primer caso se presentó al mediodía del domingo cuando dos sicarios motorizados llegaron hasta un restaurante ubicado en el sector de aeropuerto y sin mediar palabras asesinaron un hombre conocido como El Caleño y a su escolta, Yairton Yair Mendoza, conocido como Tete. De inmediato, la Policía Metropolitana de Santa Marta ejecutó el plan candado que no dio resultados ya que no se logró la captura de los sicarios hasta el momento. Inicialmente un doble homicidio en las inmediaciones de las playas cerca del aeropuerto. Sujetos atentan directamente contra dos personas que se encontraban acá. El otro hecho criminal se presentó en la noche del mismo domingo en el barrio El Pradito, al norte de la ciudad, cuando la víctima, identificada como Oscar Cera Montenegro, de 20 años, visitaba a su novia y hasta allí llegaron dos sujetos motorizados y le dispararon al joven dejándolos sin vida en el lugar. En este caso, la policía logró la captura de un sujeto señalado de ser el autor material del crimen después de una persecución policial que terminó con el presunto sicario accidentado. Donde otro sujeto atenta también contra la vida de otra persona. Esta persona trata de huir y es capturado más adelante por unidades del cuadrante, un sujeto conocido con el área del inio, el indio. Es toda la información desde la doble calzada troncal del Caribe en el sector de Gaira con Alex David Beltrán para Tigrona Digital, porque la noticia es ahora.